Hola, me llaman y de ti es un placer conocerte Que bien te ves, te adelanto no importa quien sea el Dígame usted, si ha hecho algo travieso alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito a verte más conmigo Que dirías si esta noche te seduzco en mi coche Se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te bajo el respeto luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho a medir tus sensaciones Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente A ver, a ver, permíteme apreciar tu desnudez Take it off, girl Relájate, que este martini calmará tu timidez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito a verte enojas conmigo Que dirías si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te bajo el respeto luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho a medir tus sensaciones Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente ¿Y dónde está el grito de todas las chicas indecentes? ¿Dónde está Catlán de Osorio? ¿Por qué no gritan chiquitas? ¿Por qué no gritan? ¿Ok? Sencillo Ritmo Bachatita Bailamos Bachata Y luego You and I Terminamos en la cama Bailamos Bachata Y luego You and I Terminamos en la cama ¿Qué tal si tú y yo Yo y tú Bailamos Bachata